Compasión y emoción, así escucho, el show del gol De Independiente del Valle, el peor momento del rojo, decía el comentarista Benítez tomó la pelota de número 3 y la cambió de frente en plena línea defensiva Le acertó a un ecuatoriano, castigó Sánchez con pierna derecha desde afuera del área Contra el palo derecho de campaña, un baño de aire frío, de agua helada Cae sobre las gradas del Libertadores de América, Sánchez a los 15 del segundo tiempo Independiente del Valle le gana al Rey de Copas, 1 a 0 Todavía me estoy preguntando qué quiso hacer Benítez, ¿no? En una jugada donde hubo errores de todos lados, no terminaron de sacar nunca la pelota Estaba solo Benítez para salir por izquierda, la volvió a mandar al medio Un pase horrible, forzado para Nico Domingo que no pudo llegar a despejarla con la cabeza Le queda sola al hombre ecuatoriano que definió magistralmente Bueno, si algo le faltaba a Independiente en esta noche era que se pongan en ventaja a los ecuatorianos Debut absoluto a la red de John Jairo Sánchez Enríquez, el hombre nacido en Manta Gana otra vez Palacio, buena gambeta, pasó entre tres, cayó en el área, le queda la pelota Romero En cara va hasta el fondo, cayó, penal Penal, 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 penal para Independiente Admitirá revisión de VAR Cayó Silvio Romero, que iba hasta el fondo para mandar un centro de gol Esperaba a Pichín y lo voltearon No dudó el árbitro peruano Hay penal para Independiente Y va Silvio Romero para empatar lo Independiente 28 y medio del segundo tiempo Gana el Independiente ecuatoriano 1 a 0 Pero el Independiente de América tiene el empate en el pie derecho de Romero Tenó esas instrucciones del peruano Le va a pegar Silvio Romero con su expectativa en el Libertadores Ahí va Romero, llegó, le pegó Gol De Independiente de América Silvio Romero abrió el pie Disparo a media altura Contra el palo izquierdo de Pino Que fue, pero no llegó No empate el rojo en 29 Y hay un cuarto de hora y moneda para soñar con la victoria Silvio Romero de penal 1 a 1 Muy buena ejecución del tío Romero El remate muy pegado al palo Se tiró muy bien el arquero Almiró hacia dónde iba el remate No pudo llegar Independiente de la nada, sacó un empate Y para Silvio Romero son 7 los goles en torneos Con el gol, quinto por Copa Sudamericana Compasión y emoción Así escucho El show del gol A Sánchez Niño para mandarlo de zurda al área Independiente a ganarlo En el último rato del partido Inclinado a la cancha Centro de Sánchez Niño Lo ha llovido, la cabelló Benito Segundo palo Y está Gol Gol Silvio Silvio Gol 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 La independiente Silvio Romero Había inclinado, había inclinado la cancha en rojo Se la llevaba con guapesa por delante Al muy buen equipo ecuatoriano Y en el descuento La cabecearon en el primer palo Creo que fue Martín Benito Y si fue así El mendó el error de la noche Que había puesto en ventaja parcial al equipo de Ecuador La mandó al medio Y entró por ahí Silvio Romero Oportunista Optimista del gol Silvio Para tocarla Y sepultar la ambición ecuatoriana Y hogar en el final independiente Doblete de Silvio Romero El rojo El independiente El rey de copas El de América 2 Independiente del Valle 1 Bueno, lo fue a buscar independiente Después del gol Después del empate Apareció otro equipo Con mucho amor propio Con mucha injundia Ante un rival Que lo incomodó Toda la noche Por lo menos Se va con una victoria El rojo Más allá de La preocupación Que habrá dejado En Bécasez El rendimiento del equipo Del que está vuelta a la historia Pasa a ganar el partido 137 goles en la carrera De Romero 8 goles por torneos Comebol 6 por Sudamericana De esos 6-5 en el rojo